Y el tercero, muy importante para el autoconocimiento, es estar abierto al cambio. Pero estamos hablando de conocernos, no de cambiar, sí. El tema es que cuando nos conocemos, sabemos y entendemos que hay cosas que nos sientan mejor que otras y a veces nos llevamos unas sorpresas que nosotros mismos no entendíamos. A veces nosotros vivimos con la falsa idea de que somos alguien que realmente no somos. Entonces el hecho de estar abierto al cambio, y bueno, y aquí no me van a malinterpretar, no me refiero al tema de aspecto físico, me refiero al tema de que muchas veces estamos viviendo por complacer a otros y no por lo que estamos llamados a vivir, ya, por un propósito más grande. Entonces para esto hay que estar abierto al cambio y estar abierto al cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Bienvenidos a Snacks para tu Vida, el podcast de E-Magic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Bienvenido a este nuevo episodio. Súper interesante y además muy necesario. Vamos a hablar del autoconocimiento y te voy a brindar tres herramientas que te ayudarán a conocerte cada vez un poco mejor. ¿Y por qué es tan necesario conocernos? Pues bueno, para poder cambiar o para poder entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro organismo. De acuerdo a todos los estímulos que le brindamos a diario, pues es necesario que entendamos cómo funciona cada una de esas cosas dentro de nosotros y qué es eso que funciona mejor y qué es eso que definitivamente no necesitamos. Y para esto es necesario conocernos. Y ahí la palabra autoconocimiento. Bueno, la palabra autoconocimiento en realidad abarca muchísimas cosas, no solamente del ser físico, sino también de lo que somos, ¿no? Más allá del cuerpo físico, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Todo eso lo abarca el autoconocimiento. Sin embargo, el día de hoy te voy a brindar tres herramientas muy básicas que me funcionan mucho en mi práctica como health coach para guiar a mis clientes a que se mantengan motivados y no solamente motivados, sino a que en realidad se concentren en lo que les funciona mejor a ellos. Recuerden que yo siempre hablo de la bioindividualidad y el término autoconocimiento va muy ligado a la bioindividualidad porque somos seres únicos. ¿Y cómo lo entendemos? Pues conociéndonos, porque si pensamos que lo que funciona para la vecina o para el vecino va a funcionar para nosotros, pues estamos muy equivocados y estamos dejando de lado este tema tan especial. Que es el conocernos realmente, el autoconocimiento. Listo, entonces no vamos con más chácharas, vamos al grano y les voy a brindar las tres herramientas que aplico de una manera inicial porque, como les repito, hay muchísimas más herramientas que te pueden ayudar en este camino de autoconocimiento y que te dan una luz acerca de quién eres, cómo debes interactuar con otras personas para sentirte mejor o cómo los alimentos interactúan dentro de nosotros para sentirnos mejor. Hay muchísimas otras herramientas de muchísimas de muchísimas otras corrientes que nosotros podríamos indicar. Sin embargo, hoy te traigo tres básicas que son muy fáciles de aplicar y que funcionan siempre. La primera herramienta entonces es llevar un diario. Lleva un diario, así como cuando eras niña, que escribías todo lo que te pasaba en el día a día. Bueno, está comprobado que esto, llevar un diario, hacer el journalism, journaling, es muy beneficioso para nuestra salud. No solamente para conocernos mejor, sino para mantenernos de cierta manera motivados. Entonces, te voy a nombrar algunos beneficios acerca de llevar un diario que encontré y me parecieron muy acertados en este tema. Entonces, llevar un diario nos ayuda a qué? O nos beneficia en alcanzar nuestras metas. Si nosotros escribimos a diario lo que nos sucede, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y a dónde queremos llegar, es muchísimo más fácil visualizar esa meta y poder alcanzarla. Llevar un proceso y crecer, porque así tú ves dónde empezaste y cuál es esa ruta que vas a llevar y cuál es ese camino que has recorrido. Y siempre el mirar atrás, el releer, pues te va a ayudar a comprender un poco más quién eras esa persona en ese momento y quién eres en este momento cuando estás viviendo ciertas otras cosas. Ganar autoconfianza también, lógicamente, mejora tus habilidades de escritura y de comunicación. Reduce el estrés y la ansiedad. También escribiendo, el escribir y el escribir sobre nosotros mismos nos ayuda a encontrar inspiración. Muchísimas veces nos preguntamos qué soy, qué hago, no sé ni qué quiero de la vida. Y muchas veces cuando escribimos simplemente lo que lo que está atravesando por nuestra mente, encontramos muchas verdades en el día a día, se desvanecen y no le brindamos importancia. Pero al escribirlas, lo que está escrito, escrito está, ¿no? Entonces leer esas palabras que has escrito en determinado punto del día o en determinada época de tu vida, te puede llevar a entender cómo era esa persona en esa época, cómo interactuaba con otras personas, cuál era su propósito en ese momento y todo lo que has crecido y lo que te falta por crecer, por madurar, por trabajar el día de hoy o el día que le hace ese diario. También mejora la memoria. El hecho de escribir y releer y repasar las notas nos ayuda a mejorar la memoria y nos da un pequeño halo de conciencia. Y esta palabra va encadenada con la segunda herramienta que les traigo hoy. Esa conciencia que de pronto empezamos a adquirir con el diario nos va a ayudar a la segunda herramienta que les traigo el día de hoy. Y es lo que necesitamos precisamente para empezar a conocernos. Porque muchas veces, vuelvo al mismo tema, nos levantamos y estamos sumergidos en la rutina, entonces no importa si es una rutina demasiado saludable o no, o por todo lo contrario, no es para nada saludable. El tema es que vivimos en una rutina y actuamos como de pronto un robotcito, como una máquina que ya sabe qué hacer y qué viene después. Sin embargo, el hecho de sentarte a escribir algunas líneas en una página en determinado momento del día, te va a ayudar a plasmar todos esos sentimientos y esas cosas que vienen de tu interior que muchas veces no quieres expresar o no sabes que tenías ese deseo de expresar. Y al sentarte a releer esas páginas, puedes darte cuenta de muchas verdades que han sido escondidas o disfrazadas o que no son conscientes a lo largo del día. Muchas veces expresamos cosas de manera escrita que no somos capaces de hablarlas y esto es un verdadero tesoro para nuestro conocimiento, nuestro propio conocimiento o nuestro autoconocimiento. Entonces, esto es muy importante porque no solo nos va a ayudar a crecer como personas, sino a tomar decisiones adecuadas para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Entonces, miren qué bonito y qué herramienta tan fácil porque es simplemente buscar una hoja, un papel, cinco minutos del día y empezar a escribir. Empezar a escribir todo lo que se te venga a la mente. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación siempre es hacerlo al despertar. Si tienes un tiempo en el que tú de pronto tengas una conexión espiritual en la mañana, pues ese sería el tiempo indicado para que tú también puedas empezar a notar todo aquello que se viene a tu mente. Con eso, todo lo que traes en tu inconsciente, en tu mente inconsciente, lo puedes plasmar muchísimo más fácil y sin darle tiempo al día de que se atraviese en tu cabeza. ¿Listo? Entonces, esa es la primera herramienta, llevar un diario, escribir, no solamente de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos o de cualquier cosa que se nos atraviese, sino también de pronto registrar todo aquello que comes, que haces y cómo te sientes al respecto. ¿Para qué? Para que podamos tener una información, es como una especie de bitácora, como esta que usan los científicos o los viajeros, en donde puedes entender desde el momento cero hasta un cierto punto todo de ahí para atrás. Entonces, si nosotros de pronto llevamos un diario en el que también anotemos todo lo que nos comemos, porque queremos mejorar nuestra alimentación, un ejemplo, entonces vamos a ir anotando desayuno, almuerzo, snack, ay, me comí un postre, ay, me tomé una gaseosa, ay, me comí un helado, oh, por Dios, me comí unas crispetas, ah, también comí pizza ese día. ¿Cómo me sentí? Me sentí fatal, se me infló el estómago, no pude dormir, tuve reflujo toda la noche, bueno, no sé, en fin. O por el contrario, me sentí súper bien, tuve mucha energía, no hice ejercicio, pero siento que tengo ánimo para, ta, 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 ta. Todo eso lo vas a dejar registrado en ese diario y ese diario es el tesoro más importante que tienes para realizar el segundo paso que te lleva al autoconocimiento. ¿Por qué? Porque esto va a reflejar todo, todo lo que haces, lo que funciona, lo que no funciona, cómo te sientes y de esa manera puedes empezar a pensar un poco más en qué cosas pueden mejorar y qué cosas puedes llegar a incluir un poco más porque de verdad te sientan bien. Ok, entonces vámonos con nuestra segunda herramienta para el autoconocimiento. Una herramienta que de pronto es bastante controvertida, pero que me encanta. Me encanta porque tiene innumerables beneficios para nuestra salud. porque desde tiempos antiguos se ha hablado del tema y con todo el paso de los años y con la evolución y con la industria y el trabajo y entonces ahora el metaverso y todo lo demás, pues esto como que se ha perdido un poco y ahorita yo siento que hay muchos profesionales de la salud que están volviendo a rescatar esta práctica invaluable y que además es muy fácil porque no necesitas nada, no necesitas papel, no necesitas lápiz, no necesitas absolutamente nada. Si tú eres un ser humano que puede pensar, puedes realizar esta segunda herramienta. La segunda herramienta es meditar. Sí, señores, meditar. Y aquí más allá de algún tema religioso o un tema de espiritualidad que también va ligado a esta meditación. Más allá de eso, porque quiero dejar esto un poco a un lado porque hay muchas creencias en el mundo y respeto enormemente a todas las personas con sus diferentes creencias. Más allá de eso, de la práctica espiritual de meditar, existe este meditar que quiero de pronto plasmarlo el día de hoy en este podcast. Les voy a leer qué significa meditar. Lo básico de meditar, o sea, la palabra en sí, meditar, ¿qué significa? Meditar significa pensar y considerar un asunto con atención, con detenimiento para estudiarlo, para comprenderlo bien, para formarse una opinión sobre ello y o tomar una decisión. Entonces, en este podcast, en este capítulo de podcast, entendiendo que la meditación también la hacemos en el ámbito espiritual y dejándola un poco a un lado, voy a hablar de la meditación como el acto de pensar y considerar atentamente un asunto para poder conocerlo y entenderlo bien, con detenimiento, estudiándolo, para que podamos tomar una decisión sobre ese asunto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? del autoconocimiento. O sea, ¿qué sería eso en lo que debemos meditar para empezar a conocernos mejor? Nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Meditamos sobre qué entonces? miren, no se requiere de una práctica zen o de que empieces a aprender incienso por toda la habitación para poder meditar y conocerte? No. Es tan sencillo como que hagas una pausa en el día y pienses qué está pasando por tu mente en ese momento. ¿Realmente el aire que pasa por mi cuerpo sí me está oxigenando? ¿Realmente este alimento que me estoy llevando a la boca sí me está haciendo bien? Ahora, ya tengo una bitácora. Si nos vamos a términos un poco más científicos, digámoslo así. Ya tengo esta bitácora con toda esta información que he recogido porque yo llevo un diario súper juicioso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sigue después para conocerme? Bueno, meditemos en este diario. Vamos a ver qué es lo que pasa y me voy al diario y voy a leer entonces el día 1. Ay, no, pues que el 18 de junio yo me sentí súper mal. ¿Por qué sería? Vamos a ver. Entonces, pensamos con atención, con detenimiento. Vamos y recordamos ese momento de la vida el día 18 de junio que me sentí fatal. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Claro, es que comí pimentón. Voy a inventarme algo. Comí pimentón y vamos a ver el 4 de septiembre también me sentí mal. ¿Qué pasó? Claro, es que este este pollo también traía pimentón. ¿No será que el pimentón entonces me cae mal? Entonces, el hecho de concientizar, de llevar a la conciencia ese inconsciente que tú has anotado todos los días nos lleva a meditar en lo que somos, en lo que nos hace bien y en lo que nos hace mal, en lo que podemos mejorar. ¿Qué sucede en tu mente en ese momento? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo te ves dentro de un año? ¿Cómo te ves dentro de dos años? ¿Qué pasa si ya llevas un tiempo haciendo el diario o haciendo o escribiendo así páginas al azar y un día te sientas y meditas sobre esas páginas? ¿Qué puedes, qué información puedes sacar que puedas llevar a tu vida actual, en el presente para mejorar, para cambiar o para construir un futuro mejor? Recuerda que nosotros no solamente somos un cuerpo físico, también somos espíritu y también somos mente y nuestra mente tiene esta capacidad enorme que nos dio Dios de crear, somos personas creativas, tenemos ese don todos, entonces el hecho de meditar en lo que somos nos brinda como ese lienzo, como ese bosquejo para poder crear lo que queremos ser y ahí, en ese punto, es donde radica el autoconocimiento. Entonces, lo primero es llevar un diario, lo segundo es meditar, meditar en él, meditar en lo que soy, en lo que quiero ser y obviamente la meditación muchas veces, si no por decirlo casi todas las veces, va ligada también a un tema espiritual y aquí, vuelvo y repito, soy muy respetuosa en las creencias de cada quien y cada quien sabrá con qué intención pone esta meditación. Entonces, orar mentalmente sobre algún tema, reconociéndolo como una verdad, también es una meditación y es una meditación poderosa, ¿ok? Entonces, usemos estas herramientas para poder ser mejores personas todos los días. ¿Con qué fin? Con el propósito de servir, de servirle a otros, con el propósito de ser, de ser felices, de aportar algo al mundo, ¿ok? Listo. Entonces, primera herramienta, llevar un diario. Segunda herramienta, meditar. Definitivamente, si tú no meditas en lo que eres, en quién eres, en lo que quieres, en lo que te hace bien o te hace mal, pues nunca va a haber un crecimiento. Ni espiritual, ni físico, ni mental, ni nada. Vas a estar estancado porque primero debes, debes tener una conciencia de que existe un camino que ya has recorrido y de que existe ese camino que, que, que debes trazar para poder alcanzar algo. Y el tercero, muy importante para el autoconocimiento, es estar abierto al cambio. Pero estamos hablando de conocernos, no de cambiar. Sí. El tema es que cuando nos conocemos, sabemos y entendemos que hay cosas que nos sientan mejor que otras y a veces nos llevamos unas sorpresas que nosotros mismos no entendíamos. A veces nosotros vivimos con la falsa idea de que somos alguien que realmente no somos. entonces el hecho de estar abierto al cambio y bueno, y aquí no me van a malinterpretar, no me refiero al tema de aspecto físico, me refiero al tema de que muchas veces estamos viviendo por complacer a otros y no por lo que estamos llamados a vivir, ya por un propósito más grande, un propósito divino mucho más grande. Entonces, para esto hay que estar abierto al cambio y estar abierto al cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Ay no, pero es que a mí no me gusta el brócoli y lo detesto y no me lo pienso comer y punto. Ok, no te gusta el brócoli, no te lo quieres comer y estás cerrada a ese tema. Pero es que resulta que en tu diario anotaste que el día que te ofrecieron, no sé, alguna ensalada con brócoli, ese día te sentiste mucho mejor. Entonces, ¿no será que de pronto el brócoli te sienta bien y tú no lo quieres aceptar? O por el contrario, y he tenido aquí, aquí esto es un caso de la vida real, por el contrario, de pronto, tú sabes, esa persona sabía que el aguacate le caía mal, le caía pésimo. O sea, ella se comía un pedazo de aguacate y le caía fatal. Pero como es un súper alimento y el aguacate es una grasa espectacular y todo el mundo habla del aguacate, entonces yo me lo voy a comer. Yo me lo voy a comer y sigo comiendo aguacate y sigo comiendo aguacate y me cierro a la banda de que es la única grasa saludable que existe a pesar de que me hace daño. Entonces, el autoconocimiento también implica estar abierto al cambio porque si tú no aceptas que hay algo que cambiar, entonces nunca vas a terminar por conocer qué es lo que realmente funciona para ti. El día que ella dejó de comerse ese aguacate, pues se sintió muchísimo mejor y ya no se obligó más a comerse ese alimento que realmente le sentaba muy mal. Entonces, el estar abierto al cambio nos brinda esas posibilidades infinitas que Dios tiene para nosotros y que dejamos a veces de ver porque nos creemos una verdad a ciegas y creemos que es la única verdad. Entonces, tenemos que también estar abiertos al cambio, tener una disposición de apertura, una disposición de apertura sin desconocer lo que ya tenemos como precedente, sin desconocer qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, de qué manera quiero yo cambiar o establecer una ruta específica para lograr un cierto fin específico sin desconocer esto, pero sí entendiendo que en todo plano, en todo mapa puede haber algún cambio en algún momento. y que no podemos estar cerrados a la banda porque esa soy yo y punto. No, de pronto esa tú que crees que eres puede ser una tú mucho mejor si te animas a probar cosas nuevas, si te animas a cambiar, si te animas a cambiar ese pensamiento que te bloquea cada vez más y más. ¿Listo? Entonces, pues bueno, esas son las tres herramientas súper básicas, muy fáciles que nos requieren de nada digamos físico además de un papel y lápiz para la primera herramienta y que están en tus manos. ¿Para qué? Para conocerte mejor, para lograr establecer ese autoconocimiento que tanto necesitamos para poder ser mejores personas cada vez. Porque si no sabemos en qué punto estoy hoy, ¿cómo sé qué es lo que necesito para llegar al punto B? Es muy difícil. Si no entendemos cómo estamos el día de hoy en el punto A, poder movernos para llegar al punto B. Es necesario entendernos, conocernos, brindarnos esos espacios de meditación, de oración, de alimentación limpia, de autocuidado. Bueno, y esos espacios que también nos brindan autoconocimiento para poder avanzar, para poder salir del estancamiento, para poder ser personas más saludables, para poder ser personas, no sé, más estudiadas, más exitosas, más felices, más familiares. Bueno, hay tantas metas que tienen las personas que yo estoy segura que empezando por el autoconocimiento se pueden lograr muchísimo más fácilmente. Espero que este tema te haya sido de mucha utilidad que lo apliques en tu vida. Si no sabes por dónde empezar, empieza escribiendo un par de líneas al día, no sé, cualquier parte, hay tantos espacios libres del día, a veces estamos mal utilizando y en ese espaciecito en vez de estar viendo, no sé, redes sociales o el último baile de TikTok, puedes estar de pronto escribiendo un párrafo, un verso, una oración de cómo te sientes hoy. y eso va a terminar siendo un recurso valiosísimo para ti, para tu salud mental, para tu autoconocimiento y para tu crecimiento personal. Te mando un beso gigante, espero que te haya gustado mucho este episodio y si te gustó tanto, por favor, compártelo a alguien que tú crees que le puede servir. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de mi podcast Snacks para tu Vida. Nos vemos en un próximo episodio.